El Comité Promejoramiento Agro Guanajuatense se manifestó en el Jardín Municipal por el aniversario luctuoso del ex líder nacional Armando Villarreal Marta y en apoyo a Simón Cárdenas Cárdenas encarcelado y Rubén Vázquez Martínez en proceso de aprehensión. Armando Villarreal Marta fue asesinado el 14 de marzo de 2008 en Nuevas Casas Grandes, Chihuahua. Él fue uno de los primeros que buscaron que los precios de los energéticos usados por los agricultores tuvieran precios adecuados. Por otro lado, Simón Cárdenas fue encarcelado desde septiembre de 2015 en el penal de Puentecillas en la ciudad de Guanajuato, mientras que a Rubén Vázquez se le ha dado una sentencia de 20 años acusado de privación y legal de libertad, pero esta no ha podido ser ejecutada gracias a un amparo que posee. Ambos casos después de una manifestación pacífica hecha en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad en Dolores Hidalgo. Estamos manifestando por dos motivos. La primera es por el aniversario luchoso del que era nuestro líder nacional, Armando Villarreal Marta. Él fue asesinado en Casas Grandes, Chihuahua, hace ocho años. Él nos dio la idea y los principios de cómo organizarnos, cómo manifestarnos, cómo luchar por los principios que nosotros tenemos, que son defender el patrimonio de nuestra familia. La verdad, nosotros somos agricultores, producimos alimentos. Desgraciadamente, los energéticos que usamos para producir están a precios elevadísimos. Por energéticos, cito energía eléctrica, diésel y ventilantes, que son los principales que nosotros usamos. México, al ser productor de petróleo, desgraciadamente tiene las tarifas más altas de electricidad y de combustibles. Entonces, no nos permiten competir a nivel internacional. Nuestros rendimientos o nuestra rentabilidad es muy baja. Entonces, ese es el motivo por el que nosotros estamos organizados. El segundo motivo por el que estamos aquí es en apoyo a dos de nuestros compañeros. Uno que está encarcelado en el penal de Puentecillas en Guanajuato. Él tiene seis meses encarcelado. Y el otro motivo es por otro compañero que se llama Rubén Vázquez Martínez. Él era nuestro ex líder estatal. Él tiene un proceso, tiene una condena de 20 años, la cual no la han podido, ¿cómo se dice?, efectuar porque él está amparado. Sin embargo, su proceso tiene ya muchos años y no lo han podido concluir. Nosotros pensamos que este es un asunto político y que no lo quieren dejar en paz. Entonces, estamos solidarizándonos con ellos dos, uno que está encarcelado y otro que está con una sentencia para ver si podemos hacer conciencia entre las autoridades que no somos agitadores, no somos terroristas, no somos narcotráficantes, somos agricultores que peleamos por un simple principio para darle de comer a nuestras familias. Estas manifestaciones se llevaron a cabo en varios puntos del Estado, principalmente en carreteras. Aquí en Celaya estuvieron en el jardín principal. Cada quien escogió un punto estratégico, la mayoría están en carreteras estatales y federales. Nosotros decidimos estar aquí frente a presidencia, nosotros somos de aquí de Celaya, somos agricultores todos nosotros. Lo que buscan con estas manifestaciones es dar apoyo a sus compañeros y que las personas sepan por qué están haciendo todo esto y no los tomen únicamente como agitadores. Así lo expresó Eduardo Arreguín Ramírez, líder del Comité por Mejoramiento de Agro Celaya. Con imágenes de José Barroso, informó para Vía Noticias Luis Ángel Jaramillo.